¡Sí! Llovia, Dolores, Concha y Elena En la gira Dulce Coco bailando plena Llovia, Dolores, Concha y Elena En la gira Dulce Coco bailando plena Grupo y gente salió a la acera Para ver a las muchachas bailando plena Llovia, Dolores, Concha y Elena En la gira Dulce Coco bailando plena Llovia, Dolores, Concha y Elena Que se ganó trabajando en todito el mes de negro Rafael le replicó Lo perdí jugando al loto Quien se guina y agarró Un palo y le dio en el cojo Y la gente se reía, se reía, se reía Y una vieja se rió, se rió, se rió Angaracaracatisqui, toscatisqui, toscatisqui Qué rico Qué será, qué pasará Que el taller de Manuel y pide gente pa' trabajar Empezó la cuelga, Dios mío, qué barbaridad Ya las trabajadoras empezaron a lenguetear Ay que si cuchico, ay que si cuchica Negra, garras a plancha, no trabajemos más Qué secreta gente, no nos tienen piedad La lana que aquí nos pagan, no, no nos da pa' na' Ay que si cuchico, ay que si cuchica A la vuelta a las guinas, rumbo a pastel y niña Aguántale tal lenguete que se complica un poco Nos vamos un poquito más para atrás Y hablamos de la década del 60 Cuando aquí llegaban unas plenas que eran riquísimas Y que para nosotros hasta el día de hoy Sigue siendo la más rica, las más bailables Homenaje a Cortijo y su combo Déjalo que suba la nave, déjalo que ponga pie Se van a llevar la tiga, son ya hasta los que están por nacer Déjalo que suba la nave, déjalo que ponga pie Se van a llevar la tiga, son ya hasta los que están por nacer Déjalo que suba la nave, déjalo que ponga pie Decía el mulato cachón, que si me arruinan la fiesta Yo le doy con el guantón que vacilón Déjalo que suba la nave, déjalo que ponga pie Se van a llevar la tiga, son ya hasta los que están por nacer Déjalo que suba la nave, déjalo que ponga pie Se van a llevar la tiga, son ya hasta los que están por nacer Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando Al hijito de mi corazón, lo dejé llorando Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando Cuando yo me iba a trabajar se quedó llorando Yo sentí mucho en el corazón pero seguía andando Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando Lo dejé llorando Lo dejé, lo dejé llorando Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando Desde ayer, desde ayer, desde ayer yo no veo a mi mujer Yo me fui pa' trataner entre la quince y la dieciséis Mira porque desde ayer yo no veo a mi mujer Dímelo Miguel Desde ayer, desde ayer Desde ayer yo no veo a mi mujer Yo le pregunté a Mercedes, a Conchita y a Gloria Eter Mira porque desde ayer yo no veo a mi mujer ¿Dónde está mi negrita? Desde ayer, la extraño Desde ayer, desde ayer yo no veo a mi mujer Para lo que tú le da Para lo que tú le da, tú le da Para lo que tú le da Arroz, a bichele y bofeta Para lo que tú le da Bacala, bacala, bacala Con pucha y nada más Para lo que tú le da Levántalo, puño y bofeta Tres mujeres no más he tenido yo Tres demonios que no quiero recordar Tres mujeres no más he tenido yo Tres demonios que no quiero recordar A las tres le di todito mi amor Y las tres todas se portaron mal A las tres le di todito mi amor Y las tres todas se portaron mal Isabel se me fue con un chofer Y Carmín se fue con un albañil Que María la que a mí más me gustó Con hoyo que la pobreza encabulló Que María la que a mí más me gustó Con hoyo que la pobreza encabulló Dale, ven, la Carmín Gasolina, Isabel Caballeto a María Para que gocen la tres Dale, ven, la Carmín Gasolina, Isabel Caballeto a María Para que gocen la tres Rico, suavecito Dale, ven, la Carmín Dale, ven, la Carmín Gasolina, Isabel Caballeto a María Para que gocen la tres Dale, ven, la Carmín Gasolina, Isabel Caballeto a María Para que gocen la tres Para que gocen, para que gocen Para que gocen la tres Un bandecito para María Para que gocen la tres Y un caballito para Carmín Para que gocen la tres Para que gocen, para que goce Para que gocen la tres ¡Vaya! Dale, ven, la Carmín Dale, ven, la Carmín Gasolina, Isabel Caballeto a María Para que gocen la tres Dale, ven, la Carmín Gasolina, Isabel Caballeto a María Para que gocen la tres Acá donde ustedes aplauden ¡Gracias! 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 ¡Gracias!